Esto es Florencio Varela, estamos viendo imágenes en vivo. Trabajamos en el lugar porque allí mismo hubo un tiroteo entre bandas narco. Murieron tres personas, que serían tres personas inocentes, que nada tendrían que ver con ese enfrentamiento. Pero los detalles los tiene nuestro compañero que está en el lugar. Estoy hablando de Mariano Onega. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Un barrio de difícil acceso, este es el barrio San Rudencindo, Florencio Varela, donde como vos bien decías, murieron tres personas. Matías La Rosa, de 32 años, Milagros Paola Saavedra, de 18, y otra persona, un hombre que todavía no fue identificado su identidad, de entre 25 y 35 años. La persona, una de las fallecidas, no tendría que ver con esta aparente guerra de narcos. Hablamos de Milagros Paola Saavedra, de 18 años, quien, según contó su mamá, estaba cenando en la casa y tuvo que ser trasladada al hospital. Finalmente murió. Recibió uno de los 60 disparos que se produjeron en este barrio de Florencio Varela. Además, otros tres heridos. Hablamos de Guisermo Agustina Aguirre, de 29 años, y de Leonel Luque, de tan solo 12, que también habría sido otra de las víctimas que recibió un disparo producto de este enfrentamiento. Aparente guerra de narcos, que terminó con este triple homicidio, con lesiones, y que ahora interviene la justicia para determinar por qué se produjo este enfrentamiento. Esto porque hablamos de personas que aparecieron muertas en distintos puntos de este barrio. Fíjate que es una calle sin asfalto. Estamos hablando de la calle Iberá y Ciudadela, en Florencio Varela, y donde al lado de los cuerpos se encontraron sobres de envoltorios de color negro, donde tenían estupefacientes. Entonces...